La comunidad Georgina Ortiz hoy se traslada al predio Torrondón, en San Juan de Arama. Es un sitio más seguro, concretamente comenzando que está en un punto más central. Me siento que se va poco a poco dándole cumplimiento a los pactados en La Habana, Cuba. Es el resultado de un trabajo conjunto de muchos para que pueda ser posible este sueño de vivir en su tierra y de desarrollar su reincorporación en su tierra aquí, en San Juan de Arama. Contenta estoy por una parte, pero pues realmente más allá de estar contenta hay que pensarlo nuevamente, que es otro traslado, como usted trasladarse de un sitio a otro. Esto hace que muchos procesos se atrasen. Allí vamos a llegar 200 familias que veníamos de un proceso de desplazamiento forzado que sucedió hace seis meses y que hoy agradecemos al gobierno nacional por darnos garantías y empezar a construir nuevamente un sueño en un lugar propio con toda nuestra familia.